Esta canción es para nuestro Creador, que siempre nos ha amado. Gracias, Señor. Esta canción es para el Rey del Universo, esta canción es para mi Padre, el Creador. Te doy las gracias, porque tu amor infinito, de las tinieblas y cadenas me saldó. Eres el amor que anhelaba, tú eres ese amor que sanó. Las heridas que llevaba mi alma, fue Jesucristo cuando en la cruz murió. Fue Jesucristo quien me dio la salvación. Por eso quiero servir como tú sirves, yo quiero brindar más amor. Quiero perdonar como perdonas Jesús. Te doy las gracias por ser mi salvador. Te doy las gracias por tu pacto de amor. Eres el amor que anhelaba, tú eres ese amor que sanó. Las heridas que llevaba mi alma, fue Jesucristo cuando en la cruz murió. Fue Jesucristo quien me dio la salvación. Por eso quiero servir como tú sirves, yo quiero brindar más amor. Quiero perdonar como perdonas Jesús. Te doy las gracias por ser mi salvador. Te doy las gracias por tu pacto de amor. Gracias Señor, porque tú eres la luz del mundo, la luz para nuestras vidas. Gracias por sacarnos de las tinieblas y enseñarnos a caminar llenos de ti. Te doy las gracias por ser mi salvador. Te doy las gracias por ser mi salvador.